Aceras más anchas, renovación de infraestructuras y mejoras de los servicios, todo ello para hacer una calle más amable y agradable para el peatón y más cómoda para la circulación de vecinos. Es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Santander con una nueva actuación en los barrios de la ciudad, esta vez en la calle Cisneros. Las dos aceras pasarán a tener un ancho mínimo de 1,80 metros y 3,20 metros de calzada, manteniéndose la disposición del aparcamiento en cordón a lo largo de la calle, medidas que contribuirán a mejorar la accesibilidad de una calle con alta densidad de población y una importante actividad comercial. Las obras proyectadas consistirán fundamentalmente en la renovación del pavimento de las aceras, así como del aglomerado de la calzada, la creación de cinco áreas estanciales a lo largo de la calle, con bancos y arbolado, la eliminación de barreras arquitectónicas, sustituyendo las escaleras que existen en la conexión de la calle San Andrés con Camilo Alonso Vega por unas rampas, mejorando de esta manera notablemente la accesibilidad.